Buenas tardes a quienes se van conectando. Bienvenidos a todas y a todos. Aquí junto a mi colega María Laura Lies, le damos la bienvenida a este encuentro sobre educación intercultural que se realiza en el marco de la Semana UNIPE Virtual 2022 para pensar la educación y el país. El encuentro de hoy es parte de un ciclo destinado a pensar en la potencialidad, los dilemas, los desafíos de las distintas modalidades del sistema educativo. En esta tarde vamos a compartir algunas aproximaciones a las trayectorias de la educación intercultural bilingüe en contextos provinciales. Y lo vamos a hacer de la mano de importantes referentes de la gestión, tanto a nivel nacional como de las provincias de Chaco y Salta. A quienes les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Y a futuro esperamos poder multiplicar el acercamiento a las demás experiencias provinciales. Dada la amplitud y la diversidad que tiene nuestro país, esto requiere un poco de tenerse unas estrategias y las políticas específicas relativas a la educación intercultural bilingüe en cada una de las jurisdicciones. Vamos a invitar a abrir este encuentro a Adriana Cerrudo. Ella es la coordinadora de la modalidad de educación intercultural bilingüe de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación. Además, ella es antropóloga por la Universidad de Salta, se especializa en la educación intercultural bilingüe, por la Universidad Indígena Intercultural, la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Y ella viene investigando hace más de 20 años entre comunidades indígenas del norte de la Argentina, principalmente, precisamente, de Chaco y Salta. Y sus temas de investigación se centran en los abordajes de la educación superior, la interculturalidad y la formación de docentes indígenas en la Argentina. Así que agradeciéndole otra vez a Adriana que esté aquí con nosotros interrumpiendo su descanso, le damos la palabra para que ella pueda hacer su intervención. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a la UNIPE por esta invitación. La verdad es que es un honor para nosotros estar en esta segunda versión, este segundo año de la Semana Virtual, precisamente, de la UNIPE, reflexionando acerca de las modalidades educativas en el Sistema Educativo Nacional, que precisamente, digamos, el año pasado estuvimos también en una acción con UNIPE, en esto que fue, digamos, reposicionar las modalidades educativas nuevamente dentro del contexto educativo nacional, precisamente, digamos, también, dada el contexto de pandemia y todas las reflexiones que surgieron a partir de allí. Entonces, para iniciar, digamos, también agradecer profundamente la invitación a este espacio, a este panel, donde una de las cuestiones, digamos, a trabajar y a reflexionar, más que nada, tiene que ver con la gestión de la educación intercultural o educación intercultural bilingüe dentro del contexto educativo argentino. Entonces, desde allí, es que yo voy a hacer una breve presentación, solamente para dar un marco de inicio a las presentaciones que van a tener los colegas, precisamente, como decía recién Laura, de las provincias de Salta y Chaco, con sus propias experiencias de gestión, pero enmarcando también en lo que fue para el Ministerio de Educación Nacional, este acompañamiento, esta suerte de diálogo permanente, que existe entre la nación o el contexto o el Ministerio Nacional y las diferentes jurisdicciones o provincias, en este caso, representadas por los Ministerios de Educación Provinciales. Voy a compartir entonces brevemente, porque sabemos que el tiempo es tirano, voy a compartir brevemente una presentación, así también no ocupo demasiado tiempo de esta sesión y podemos avanzar rápidamente a las experiencias provinciales, que me parece a mí también, que son las que tienen, digamos, más consistencia y riqueza en lo que se refiere a la educación intercultural bilingüe. Acá yo le puse este título, primero, trayectorias y gestión en la IBE en Argentina, desafíos y posibilidades, teniendo en cuenta lo que decía recién, la gestión de la educación intercultural bilingüe, en tanto ámbito específico de la política pública en la Argentina, conlleva múltiples desafíos, pero también, digamos, a lo largo de los años que lleva, al menos, lo que fue, digamos, primero programa de educación intercultural bilingüe, y luego modalidad de educación intercultural bilingüe, en el Ministerio Nacional, también conlleva posibilidades de actuación en este nivel. Bueno, para empezar, digamos, y dando paso claramente a los colegas que vienen luego, la educación intercultural bilingüe, la gente como temática o como cuestión a trabajar al interior de las escuelas, precisamente a través de experiencias escolares concretas, allí donde todavía había mucha presencia de lengua indígena, precisamente en las promicias de Formosa, Chaco y Salta, allí no me van a dejar mentir los colegas que están del otro lado, Formosa, Chaco y Salta, tienen, digamos, un marco legislativo provincial, ya al inicio de lo que fue el contexto democrático que se inició en 1983, la provincia de Formosa, en el año 84, tuvo su primera ley, donde mencionaba precisamente la importancia de la educación intercultural bilingüe, la provincia de Chaco en el año 85, y la provincia de Salta en el año 86, dando inicio, digamos, o dando los primeros puntapiés, hacia el tratamiento específico de la educación intercultural bilingüe, en tanto derecho para las poblaciones indígenas de esas provincias. Esto que, digamos, ¿qué trajo consigo? Fueron primeras experiencias que empezaron, como dije, en instituciones educativas, sobre todo, sobre todo, digamos, vinculadas al nivel primario, y al inicio de la alfabetización, justamente por la presencia y pervivencia de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, eso hizo también que se diera, sobre todo, toda esta discusión, o esta presentación, y, digamos, abordaje, acerca de la alfabetización bilingüe, ¿sí? Ese fue como el primer gran momento de estas experiencias, lo que también, digamos, llevó más adelante, y no me voy a detener en cada una de estas cuestiones, por cuestiones de tiempo, llevó más adelante hacia, digamos, lo que implicó en cada uno de los ministerios provinciales, y también en el Ministerio Nacional, los desafíos de la institucionalización. ¿Qué implicancias tuvo y tiene aún la institucionalización de experiencias educativas? Porque, claramente, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de la institución escolar, pero también estamos hablando de la educación que traen consigo los niños y las niñas indígenas. Entonces, ¿de qué manera había que pensar una escuela y una institución educativa adecuada a las necesidades de los niños y niñas indígenas? En ese sentido, también, digamos, el diálogo entre nación y provincias en un país que se declara, que declarativamente es pensado desde el concepto de federalismo, presenta claramente, digamos, múltiples desafíos, y también presenta muchas posibilidades, en el sentido de que hay que consensuar, hay que, digamos, dialogar permanentemente todas estas cuestiones, porque básicamente existe un ministerio nacional y existen ministerios provinciales que son los que tienen las instituciones educativas. Esto también está atravesado, y acá ya nos venimos un poquito más acá en el tiempo, si uno quiere hacer una línea temporal, teníamos en los ochentas las primeras experiencias, en los noventas con la Ley Federal de Educación, y lo que se llamó la descentralización educativa, la responsabilidad estuvo puesta fuertemente, justamente, en las instituciones educativas, y ahí la institucionalización, digamos, era un diálogo más bien en las propias jurisdicciones, a partir, digamos, sobre todo de la década, la primera década del siglo XXI, o sea, a partir del año 2000, con también lo que implicó la transformación educativa que trajo consigo la ley del año 2006, se retomó esta necesidad del diálogo federal, y allí, digamos, una última pregunta que voy a dejar, claramente, digamos, como parte de la inquietud que presento a este panel de debate, y de reflexión, es que entendemos por gestión de la EIB, en diferentes contextos, y en diferentes escenarios, tal como lo apuntaba Laura al inicio, teniendo en cuenta que nuestro país, es ampliamente diverso, en su constitución, tanto sociolingüística como cultural, y también, vamos a ver, de alguna manera, en esto que entendemos, como gestión de la educación intercultural bilingüe. Bien, presentada la línea que pretendemos desarrollar en forma general, un poco me gustaría hablar de esta cuestión de las experiencias, la gestión, y la institucionalización. es lo mismo, y es igual, digamos, este combo, digamos, de experiencia, gestión, e institucionalización, como mencioné, las primeras experiencias, de la educación intercultural bilingüe, empezaron precisamente, en contextos, interculturales, y bilingües, o bilingües, interculturales, como, digamos, este, es la denominación, en la provincia del Chaco, justamente, porque, como decía, hace un rato, la importancia de la lengua indígena, en esos contextos educativos, hacía que también fuera una demanda, no solamente de las comunidades, sino también, del cuerpo docente, que no tenía elementos didácticos, para el abordaje de la alfabetización, en contextos, donde, digamos, la lengua, no es el español, que es la lengua, en la que, en general, se alfabetiza, a los niños y niñas. Esto, digamos, trajo también, un desafío, para los ministerios de educación provinciales, porque tuvo que crear, espacios específicos, dedicados, a la atención, de estas cuestiones. Entonces, al principio fueron áreas, al principio fueron, digamos, aparte de esprendimientos, de proyectos pilotos, como en el caso de Salta, y fue, digamos, un camino, que, siempre tiene avances y retrocesos. Bien, acá, un par de fotos, digamos, de estas experiencias, de gestión e institucionalización, y siempre entendiendo, esta cuestión de la diversidad, de los contextos, ¿no? Una cosa, es lo que nosotros entendemos, por gestión ministerial, podría ser de la política pública, y otra cosa, es lo que efectivamente, sucede luego, en las aulas interculturales y bilingües, que es a donde pretendemos, claramente, llegar con más fuerza. Bien, y acá, lo que mencionaba, digamos, también hace rato, el diálogo entre la nación y las provincias, es algo intrínseco, a la política pública, política en educación, y en casi todos los niveles, en, digamos, en lo que entendemos, como política pública educativa, ¿verdad? Entonces, yo decía que a partir de, sobre todo, la ley del año 2006, la ley 26-206, la ley de educación nacional, que, digamos, define, el nivel educativo, como cuatro niveles, tres de los cuales son obligatorios, y ocho modalidades educativas, también, digamos, la ley de educación del año 2006, pone un fuerte acento, en la creación, del Consejo Federal de Educación. Este Consejo Federal de Educación, está compuesto por, cada uno de los ministros de educación, de las provincias, que componen nuestro país, y llegan a determinados consensos, que son lo que después, se denomina, digamos, en la normativa educativa, resoluciones del Consejo Federal. Esto requiere la construcción, de consensos federales, y un tejido, casi, permanente, de, el diálogo, entre, la provincia, las provincias, y, el, el ámbito nacional, ¿sí? Entonces, eso también, digamos, tiene, todo un, un fuerte, digamos, componente, de debates, porque no siempre, todos y todas, los y las ministras, que están presentes, en el Consejo Federal, están, de acuerdo, en pleno, con las cuestiones, que allí se debaten, pero también tiene la enorme potencialidad, de transformarse, en un lugar donde, este, esos consensos, estén legitimados, para el conjunto de, en este caso, el sistema educativo nacional. Bueno, allí, algunas fotos, digamos, de, de lo que pensamos, desde la modalidad, de educación intercultural, bilingüe, que tiene que potenciar, precisamente, los diálogos y debates, con consenso federal. Bien, y aquí, brevemente, lo que entendemos, por, gestión, de la EIB, y sus diferentes contextos, y escenarios, esto es solamente, digamos, un gráfico, de, los distintos niveles, que tiene, la gestión, de la educación, intercultural, bilingüe, insisto, en la política pública, educativa, nacional, ¿no? De un lado, está donde inicia, digamos, o donde debería iniciar, la gestión, de la política pública, que es la gestión, en las aulas, que es lo que se entiende, en el caso de, la educación intercultural, bilingüe, como EIB, en las aulas. Sabemos que, ya lo dijimos, que la educación intercultural, o la educación intercultural, bilingüe, ocurre, en, diferentes contextos, y situaciones, en nuestro país. Por eso, es que, digamos, muchas veces, lo que hacemos, o lo que pensamos, en el nivel nacional, no necesariamente, se ve en pleno, reflejado, prontamente, en lo que sucede, en las aulas. Después está, la gestión institucional, y a eso le agregamos, y comunitaria, porque, en el caso, de la educación intercultural, bilingüe, la participación, indígena, la participación, de las comunidades, de la comunidad educativa, que componen, los pueblos indígenas, que son, los actores principales, de la educación intercultural, bilingüe, tiene que estar presente. Entonces, no entendemos, una gestión institucional, de, las escuelas, sin la participación comunitaria. Luego, viene, la gestión, a nivel, intraministerial, porque allí, en cada ministerio, como lo deben saber, quienes están del otro lado, hay, digamos, representantes, de, los diferentes niveles educativos, en principio, que componen, precisamente, el sistema educativo, el nivel primario, el inicial, el primario, el secundario, el de la educación superior, que requieren, un permanente, también, tejido, en, las decisiones, que luego, se van a aplicar, en, las, las aulas. La gestión, interinstitucional, porque también, digamos, ocurre, en, en las cuestiones, sobre política pública, vinculada, a pueblos indígenas, la participación, de, ponemos, como ejemplo, la pandemia, o sea, no hubiésemos podido, trabajar, en tiempos de pandemia, sin el asesoramiento, de, este, en este caso, el Ministerio de Salud, ¿sí? Y también, digamos, la gestión local, provincial, que es, digamos, central, nodal, para que todo, eso, ocurra, porque son quienes, tienen a cargo, precisamente a cargo, y, tienen la enorme responsabilidad, de hacer que, este, ese sistema de gestión, de alguna manera, funcione, y por último, está, la gestión nacional, ¿no? La gestión nacional, que es, como dije, producto de, o sea, o esperamos que sea, siempre producto de consensos, acuerdos, y diálogos, entre la nación y la provincia. Bueno, no me deja avanzar ahora, ahí va. Entonces, esto es, digamos, a grandes rasgos, y muy esquemáticamente, lo que, eh, podemos entender, como gestión de la política pública educativa, en, eh, la educación intercultural bilingüe, en Argentina. Pero también, digamos, en esta, en este camino, digamos, de gestión, en estas trayectorias, como dice, allí el título, en la gestión de la IB, ha habido algunos logros devenidos de esto que mencionaba recién. Una cosa que creo no mencioné en todo el desarrollo, es que una de las características fundamentales que tiene nuestro país, de alguna manera diferente al resto de los países en América Latina, es que, en el caso de Argentina, justamente, por este sistema, digamos, marcadamente o pretendidamente federal, eh, todo lo que ocurre en la gestión de la IB, ocurre casi primero en las provincias. No casi, ocurre primero, y ocurrió primero en las provincias, ¿no? Es lo que los juristas, eh, llaman, eh, un desarrollo, eh, una génesis a la inversa, sería, ¿no? Primero existieron los marcos normativos provinciales, primero existieron las áreas educativas dedicadas a la IB en las provincias, sobre todo en esas tres primeras provincias, y luego, digamos, ocurrió esto en el ámbito del Ministerio Nacional. Por ahí, por ahí, podríamos hacer un, un paralelismo ya, en torno a las experiencias y la institucionalización, digo, en el año 2004, se crea recién en el Ministerio Nacional, el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, justamente a partir de recoger una serie de experiencias, 400 experiencias en todo el país, sobre educación intercultural bilingüe, luego la ley del 2006 va a afianzar este proceso y va a crear justamente para, de venido de lo que la ley menciona, la modalidad de educación intercultural bilingüe, y a partir de allí se da un proceso, si se quiere, entre el 2010 en adelante, hasta el 2015 o el 2014 podríamos decir, se da un proceso de consolidación de la institucionalización de esta modalidad en cada una de las provincias del país, donde, además, digamos, cada una de esas provincias tenía al menos un área, de la denominación que fuera, estuviera, digamos, condensada con otras modalidades, pero se hizo ese trabajo. Entonces, todo esto, digamos, que menciono, tiene que ver con las trayectorias en la gestión de la AIB. Entonces, hubo avances en marcos normativos a nivel nacional, la ley de educación nacional, que ya mencioné varias veces, es lo que hasta ahora nos rige, y seguimos siendo parte de ese sistema educativo nacional, con la denominación de modalidad de educación intercultural bilingüe, estando, digamos, volviendo a estar a partir del año 2020, en la subsecretaría de gestión educativa, que tiene a su cargo precisamente el gobierno del sistema educativo nacional. Y también tuvimos, digamos, dos resoluciones, una de carácter federal, en esta serie de consensos que mencionaba, que es la resolución 119 del año 2010, allí está mal puesto, que justamente le da sentido a lo que se entiende como educación intercultural bilingüe en el Ministerio Nacional. Fue una resolución que tuvo dos años al menos de preparación. Por eso, digo, se puede graficar mucho todo lo que se discutió, se debatió en distintas mesas federales, desde el año aproximadamente 2006-2007 hasta el 2010, en esa resolución está puesto, y también hubo participación indígena, que dio como resultado esta otra resolución, que crea el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, como órgano de consulta en el Ministerio Nacional, el paso del programa de modalidad, que un poco lo expliqué en esa suerte de rotero que hice recién, y la presencia de espacios ministeriales para el tratamiento de la diversidad en el país, que también les mencioné. Acá paso a la última, y vamos concluyendo. Bien, ¿cuáles son? Ay, perdón, las deudas pendientes. O sea, desafíos y deudas pendientes están acá, hay muchos más, no vamos a pensar que son solamente estos, pero estos son como los más importantes, ¿no? Generar marcos regulatorios para la definición de los alcances de la modalidad de IB, esto no ocurre en el nivel nacional, solamente cuando preguntan, por ejemplo, si hay escuelas de modalidad, nosotros decimos, hay escuelas con población indígena, porque es lo que, digamos, el relevamiento anual, de establecimientos educativos a nivel nacional registra, no necesariamente, digamos, eso implica que sean escuelas de modalidad, sino que son escuelas con población indígena. El reconocimiento y marcos normativos nacionales para la formación docente específica, para la educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural, como le denominan en Chaco, sigue siendo un desafío y una deuda. El reconocimiento de las tareas de las figuras docentes indígenas en las aulas, y la participación en los estatutos docentes, y finalmente la formación y la educación intercultural para todos y todas, siguen siendo parte, digamos, de la agenda temática de la educación intercultural bilingüe. Y quería terminar brevemente, Laura, sé que ya estoy con el tiempo acotadísimo, mencionando que la educación intercultural bilingüe, o educación intercultural en nuestro país, tiene una diversidad, como ya dijimos, de formas de expresarse, y formas de estar en los sistemas educativos, pero nada de ello es posible sin la participación de sus actores principales, que son precisamente los pueblos indígenas, que son, digamos, estos docentes que están presentes en cada una de las instituciones donde hay estudiantes indígenas. Y esto, digamos, la pandemia nos mostró, nos trajo, digamos, la foto rápidamente, de la importancia que es, que tienen, digamos, estas figuras al momento de, justamente, actuar frente a la emergencia, ¿no? Entonces, es una deuda pendiente sumamente importante, que estamos tratando precisamente de andamiar en el Ministerio Nacional, que lo hacemos precisamente porque, digamos, tenemos del otro lado contrapartes tan importantes y con tanto trabajo como Álvaro, como Lichi, en el caso de Chaco, y que ha tenido, digamos, diferentes grados de, justamente, de impacto y de avance, digamos. Este es el avance a nivel nacional, lo que no implica que en las provincias se haya avanzado a paso firme y mucho más que en el nivel nacional. Así que, muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Adriana. Bueno, vamos a pasar a la presentación de Álvaro. Álvaro Aguaymás, es coordinador de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Y sin más preámbulo, pasamos rápidamente la palabra a Álvaro. Muchas gracias. María Laura, un gusto, siempre agradecido por la invitación a estos espacios tan valiosos, al igual que Adriana, también agradecer a Adriana que hoy nos acompaña, a Lichi, y a todos en conjunto, a todas en conjunto, agradecer la habilitación de este espacio, de este tema, por el cual trabajamos día a día, muchas de las personas que estamos involucrados con la educación intercultural, la educación intercultural bilingüe, la educación bilingüe, la educación pluricultural, y todas esas denominaciones que van surgiendo, que son productos justamente de estas trayectorias de educación intercultural bilingüe que tiene la Argentina en general, y Salta en particular. Afortunadamente, ese horizonte ya no es tan lejano al que habíamos visto cuando empezamos a trabajar estos temas, allá como bien lo mencionó Adriana, por 2010, donde hay todo un proceso de consolidación en materia de políticas educativas en la modalidad, ya no es tan lejano ver esos avances que se han tenido en México, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, que por un momento nos parecían casi imposibles poder soñarlos en este territorio argentino, con toda la complejidad que eso amerita, el enunciado. Y en ese marco, es que me voy a apoyar mucho en esta detallada presentación que hizo Adriana respecto a la historia de la educación intercultural bilingüe en el sistema educativo para concentrarme directamente en la provincia de Salta. Bueno, afortunadamente acá tenemos, estaba viendo ahí en el chat, personas de distintos puntos de la provincia. Salta ya ha sido conocida, es conocida, y la antropología principalmente ha aportado, ha solidificado el discurso de la diversidad cultural y lingüística que tiene la provincia. Nosotros tenemos materiales, aportes principalmente por Catalina Bulivacic, que ha hecho desde el área de la antropología, la antropología de la educación, y actualmente también nos estamos apoyando en las jóvenes investigadoras, que desde la universidad, como Ana Casimiro Córdoba, Elisa Azul, Canuria Rodríguez, que a partir de sus investigaciones en el marco del CONICET, han establecido nuevos aportes, específicamente en cuanto a la diversidad cultural y lingüística, y como ésta se vincula con la educación, el sistema educativo, las escuelas, las aulas, como muy bien lo señaló Adriana, y quiero también apoyarme en eso. Hoy en día, frente a estos materiales que han producido, y han sistematizado, y han publicado, podemos decir que en la provincia de Salta al menos se hablan nueve lenguas indígenas, y tenemos la presencia de 15 pueblos. Entonces eso, como pueden verlo ahí, tenemos una variedad de pueblos de las regiones andinas, de las regiones amazónicas, ya no solo en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano, en el periurbano, a la orilla de las grandes ciudades de la provincia de Salta, como básicamente la ciudad de Salta capital, Orán, Tartagán, ¿sí? Como lo había mencionado Adriana, Salta es una de las provincias que inicia con las prácticas de educación intercultural bilingüe, en territorio, en las escuelas, ¿sí? Nosotros tenemos dos libros muy valiosos en la materia, ¿no? Uno que fue compilado por Silvia Hitcho y Adriana Cerrudo, publicado en el año 2010, a través de la editorial Noveduc, y otro en el 2015 por Mariana Smith y Ana Carolina Hitch. Ambos materiales son un panorama muy valioso y detallado, a partir de diferentes voces, actores de la educación intercultural bilingüe en Argentina, y en ambos libros está presente la provincia de Salta, ¿no? Entonces nosotros podemos ver ahí que ya desde el 1980, con la vuelta a la democracia, tenemos acciones concretas de práctica de educación intercultural bilingüe, con énfasis en la lengua, ¿sí? Ahí tenemos a Endepa, tenemos a la Fundación Padre Martí Arena, que han iniciado ese camino. Por ese mismo tiempo también, en Salta, empiezan a aparecer las figuras del docente auxiliar bilingüe, ¿sí? Tenemos todo un recorrido muy detallado y muy valioso en ambos libros que he mencionado, que les recomiendo que puedan visitarlos, pueden consultarlos, y que dan un marco a lo que es la educación intercultural bilingüe como práctica, como política, como experiencia y como desafíos en Argentina. Sí, acá tomamos como para compartir algunos de los aportes que hacen estos materiales. La provincia de Salta, entonces, a partir de esas acciones, va desarrollando una serie de, como también ya lo señaló y lo detalló Adriana, principalmente prácticas educativas en el ámbito de la educación primaria, que en aquellos tiempos, todo lo que era década del 90, primera década del siglo, del 2000, del siglo XXI, en la provincia de Salta, la educación inicial y la educación primaria están juntas, en una misma dirección. Por lo tanto, la educación intercultural bilingüe se desarrolla a partir de supervisoras, a personas muy preocupadas, muy interesadas y ocupadas en el tema. Entonces, en esos niveles se han desarrollado experiencias. Tenemos experiencias, por ejemplo, desarrolladas por Mónica Zidarich, que también ha sistematizado y publicado en diferentes revistas recientemente. Posteriormente, con este fortalecimiento que lo señaló Adriana en el año 2010, aparece la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe junto con la Educación Rural. Y desde allí en adelante se desarrolla un trabajo no solo en educación primaria, sino que avanza con experiencias puntuales en educación media, en todo lo que es el departamento Rivadavia, con estudiantes de población huichí hablantes de sus lenguas. Hay todo un trabajo desarrollado y sostenido por el profesor Daniel Grimo y su equipo de trabajo. Muchas de esas líneas de acción sostenidas a través de lo que fue PROMER, también en procesos de gestión intercultural, en procesos de formación docente, en procesos de construcción de materiales didácticos, en publicaciones ministeriales que tienen que ver con cuentos y otros similares en la lengua huichí y en otras lenguas, y en el apoyo y acompañamiento a distintas unidades educativas en el departamento San Martín, en el departamento Rivadavia. Sin duda, todo este camino, todo este recorrido que sostenido por el ministerio y las unidades educativas, actores, referentes, docentes, estudiantes, ha permitido que luego del 2010 aparecieran otros procesos de trabajo, como es la creación impuesta en marcha del profesorado de Educación Intercultural Bilingüe a partir del año 2011, que llega hasta el año 2015 a dictarse en alrededor de 15 puntos geográficos de la provincia, en el territorio tanto andino como amazónico. Bueno, todo es de público conocimiento lo que pasó en el país, obviamente tuvo su severa repercusión en la provincia, y esta experiencia, esta iniciativa que se había desarrollado y sostenido en estos cinco años, bajó significativamente su oferta y su sostenimiento, apoyo que venía teniendo desde Nación a través del Info, de la Dirección General de Educación Superior, desde la modalidad, desde la Coordinación Nacional a diversas acciones que desde allí se realizaban. En este sentido, podemos ver en un pantallazo muy detallado, pero sí, bueno, no quiero dejar de mencionarlo, de que la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe y Rural en aquellos tiempos había logrado tener acciones concretas en el ámbito de la educación primaria, de la educación secundaria, y apoyado en las iniciativas de la educación superior. Todo esto permite que luego, y con la nueva gestión, se estableceran algunas de esas decisiones muy importantes en materia ministerial, como también lo señaló Adriana, en estas decisiones, en donde la Dirección General de Educación Inicial se constituye como tal, ya no está junta con la educación primaria, donde la Dirección General de Jóvenes Permanentes de Jóvenes y Adultos también es una dirección en sí, con sus unidades educativas a su cargo, y la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe se independiza de educación rural, habiendo dos referentes para uno para cada área, con sus propios equipos técnicos, y las líneas específicas de trabajo para cada una de ellas. Y bueno, entonces, a partir de allí, y recuperando los caminos, el camino, los caminos, la mirada, las experiencias, y los desafíos que se fueron desarrollando dentro de las aulas, de las unidades educativas, de los equipos de trabajo dentro de las instituciones, pueden ser escuelas, pueden ser institutos de educación superior, e incluso la universidad, es que se establecen líneas de acción en el marco del Plan Nacional Educativo, en el ámbito del Ministerio, que fueron trabajando en distintas esferas, principalmente en lo que fue 2020-2021, desarrollo curricular, formación, fortalecimiento del desarrollo profesional, e iniciar un trabajo en el desarrollo normativo, que también nos pareció un desafío que debemos hacer los cargos en este momento, aprovechando a que hay todo un acompañamiento de la Coordinación de Educación Nacional, y hay un diálogo muy sostenido entre las coordinaciones de la región no a INEA principalmente, en el año anterior y en este año. Nosotros lo que venimos a socializar hoy en esta presentación es también un poco la planificación de lo que venimos desarrollando y de lo que se va a desarrollar en las líneas de acción del año 2022, que ustedes pueden ver ahí los ejes de trabajo que hemos puntualizado, a los cuales vamos a ir desarrollando de forma muy sintética. De todas formas, hay documentos dentro del ministerio donde vamos dando detalles sobre los procesos que cada una de las 32 líneas que sostiene la Coordinación de Educación Intercultural y Lingüe tiene en la actualidad. Respecto a desarrollo curricular, como bien también lo planteó Adriana, son líneas territoriales en donde se están desarrollando con los referentes, con las autoridades y con los docentes de las distintas unidades educativas y pueblos. Tenemos ya un lineamiento que tuvo que ver con la construcción, co-construcción con los pueblos Chané, Guaranita, Piete, que inicia su prueba piloto ahora en este año lectivo en unidades educativas con niños y niños hablantes de estos pueblos, con docentes bilingües de estos pueblos, y estamos en proceso de construcción por un lado del alineamiento de la incorporación de contenidos escolarizables de la cultura Coya junto con la Coyamarca que es una de las organizaciones más grandes que tiene la provincia, nuclea más de 90 comunidades, y al mismo tiempo estamos iniciando el alineamiento para la incorporación de los contenidos de la lengua y la cultura huichí, uno de los pueblos con mayor vitalidad lingüística, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en la provincia poder desarrollar de forma territorial estos contenidos. La construcción de estos tres contenidos, de estos tres lineamientos curriculares tienen también como objetivo poder incidir en la modificación que se hará en breve dentro de los diseños jurisdiccionales que tiene la provincia planificada para el nivel inicial y para el nivel primario. En el ámbito de la educación superior estamos trabajando también en la actualización del plan de estudio del profesor de educación intercultural bilingüe, esto que mencionó Adriana como una de las principales líneas de trabajo que va a apoyar la coordinación nacional en conjunto con la articulación con el Info, con la Dirección de Educación Superior. Hemos desarrollado, hemos planificado un trabajo territorial con los institutos en donde se ha dictado o se dicta el profesorado para hacer todo un proceso de actualización con participación no solo de las comunidades, también de los estudiantes y quienes han egresado a estas carreras. En ese sentido también adherimos y caminamos por el mismo sendero donde todas las líneas de acción tienen que contar con participación efectiva de referentes comunidades y docentes de los distintos pueblos. En ese mismo sentido estamos trabajando en el fortalecimiento de la formación docente a través de brindando postítulos desde las plataformas del Ministerio gratuito y de acceso abierto para los docentes de las distintas direcciones y modalidades como si también avanzar en esto que va a ser la modalidad de IVE Nación que es acompañar en los trayectos de profesionalización de los docentes bilingües la provincia de Salta cuenta con 280 docentes bilingües dentro del sistema agentes del Estado casi en su totalidad y en función de la titularización que se hizo el año pasado todos los docentes titulares del sistema. Al mismo tiempo estamos trabajando y continuamos trabajando con el programa lo que el año pasado fue el programa Acompañar este año el programa Volver a la Escuela con acompañamiento a las trayectorias a estudiantes indígenas de los distintos niveles el año pasado se trabajó con estudiantes del nivel medio y ahora avanzar con el nivel primario medio y superior también. Respecto al fortalecimiento de la gestión jurisdiccional que nos parece uno de los ejes más fundamentales que tiene el plan educativo nacional y ahí nosotros apuntamos no solo a la educación intercultural bilingüe dentro del ministerio a partir de una serie de articulaciones que estamos sosteniendo que tienen que ver con otro ámbito de la salud que también es otro tema muy presente y que bueno todos seguramente acá en la sala tienen conocimiento sobre esto que pasa con el pueblo huichín entonces ahí también además de establecer circuitos de trayectos de profesionalización trayecto de formación para profesionales del ámbito de la salud en materia de interculturalidad de pueblos indígenas derecho indígena principalmente es bueno anunciar algo que tuvimos bueno hace poco se ha aprobado en la provincia de Salta la creación de la carrera de enfermería intercultural bilingüe ha sido aprobada el viernes pasado estamos en todo el proceso de puesta en marcha de esta carrera una carrera que ha sido construida a partir de un pedido del consejo educativo autónomo de pueblos indígenas junto con con las comunidades del pueblo huichí se ha trabajado en todo un proceso participativo en donde referente al pueblo huichí han sido parte de la construcción de este plan de estudio junto con profesionales de la salud que tienen fuerte trabajo en salud intercultural de la universidad nacional 3 de febrero la universidad nacional de Luján y la universidad nacional de Salta por supuesto también estamos avanzando en términos del ámbito de la justicia también con otras articulaciones que nos han solicitado para la creación de figuras que tengan que ver con la mediación intercultural con profesionales hablantes de la lengua para esos ámbitos bueno y acá se han apoyado en la experiencia en la intereducación por el sostenimiento de la figura del docente bilingüe en el sistema educativo finalmente para cerrar ahí ya sobre el tiempo no quería dejar de señalar que como bien también lo señaló Adriana que nos parece muy importante la formación de profesionales indígenas dentro del sistema es muy importante poder acrecentar la fila de profesionales de los distintos pueblos fue también uno de los principales objetivos de la gestión de la Dirección General de Educación Superior y de la coordinación en apoyo a las trayectorias de estos estudiantes y hoy en día podemos compartir que en este contexto aún en este contexto de pandemia 135 jóvenes indígenas se han graduado de los institutos de educación superior en la provincia de Salta de los distintos pueblos y en este sentido avanzamos esto también fundamentó la creación de la carrera de enfermería intercultural bilingüe que si bien lo habíamos presentado como una necesidad y un pedido explícito del pueblo huichí y con apoyo del Consejo Educativo de Pueblos Indígenas a través de sus representantes en la provincia de Salta y otros profesionales en el ámbito de la salud la educación y la interculturalidad es que decimos que presentando estas ofertas teniendo estas posibilidades para que las y los miembros integrantes de los pueblos indígenas tengan la posibilidad de acceder a esta carrera que tienen lógicamente una mirada y un proceso y un trayecto de formación distinto al convencional es que nos van a permitir continuar haciendo frente a los desafíos que tiene la educación intercultural pluricultural plurilingüe en Salta y en Argentina muchas gracias muchísimas gracias Álvaro vamos a continuar con la presentación de Elizabeth de Guadalupe Mendoza ella fue hasta hace muy poquito subsecretaria de interculturalidad y de plurilingüismo del ministerio de educación cultura ciencia y tecnología de la provincia de Chaco y actualmente es coordinadora del programa políticas educativas para la justicia social plural de las interseccionalidades en el campo escolar y su entorno y de la ESTI con identidad indígena Lichi tenés la palabra y muchas gracias por acompañarnos tenés que abrir el micrófono buenas tardes a todas y todos trataré de ir volando en este recorte sesgado arbitrario que he hecho de la historia de la educación bilingüe intercultural porque para nuestra constitución es educación bilingüe intercultural yo quiero decirles las reflexiones partieron de una pregunta ¿cómo llegamos a donde estamos? y a donde estuve hasta hace un mes en febrero del 2008 siendo yo subsecretaria de educación recibí a un grupo de indígenas y criollos comprometidos con la educación bilingüe intercultural para responder justamente lo que ellos plantearon y qué piensan hacer ustedes con la educación bilingüe intercultural la EBI nosotros habíamos asumido en diciembre del 2007 y veníamos de épocas turbulentas en qué sentido a los días de asumir Jorge Capitanich firmó un decreto en diciembre del 2007 por el que declara la emergencia sanitaria alimentaria educacional y habitacional de los pueblos indígenas sin entrar en detalles porque no nos da el tiempo ese decreto daba cuenta de la grave situación en la que se encontraban muchas de las comunidades y de las tensas relaciones que existían con el gobierno provincial precedente eso estamos hablando diciembre del 2007 también el mismo año el defensor de la el defensor del pueblo de la nación argentina presenta ante la corte lo que se conoce como la medida cautelar de protección de las comunidades indígenas ubicadas en lo que conocemos como impenetrable y parte del departamento San Martín asimismo ese mismo año 2007 el IDACH cuyo presidente era Orlando Charole presenta un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que justamente entre sus puntos contiene la situación de la educación bilingüe intercultural y de los docentes bueno estas breves remarcas sobre el contexto socio histórico político de los inicios de lo que yo llamaría una segunda etapa de la ERI la primera etapa comienza en los años 80 con un fuerte protagonismo justamente de las comunidades los indígenas y sus referentes sus líderes y lideresas y culmina en la sanción de la ley del aborigen chaqueño donde se encuentran las bases las bases justamente de la ERI en ese momento de educación bilingüe bicultural fíjense en mayo se sanciona la ley y fue un proceso también bastante álgido con una de hambre intermedia y eso fue sucede en mayo y hubo un diputado mucho partido no voy a más ver pero que dijo que esa ley era anticonstitucional e ilegal bueno se logra eso se logra esa sanción y a los días se crea el primer la primera escuela el primer centro educativo bilingüe intercultural justamente en el paraje del colchón y posteriormente dos o tres meses después el sisma el centro de investigación para la formación de la modalidad de origen brevemente digo que un dato que nos puede dar la la nota sobre lo que sucedía es que ese centro de formación para la modalidad de origen hoy es un IES debe iniciar un programa de preparación intensivo para justamente formar los primeros auxiliares docentes aborígenes los ADA pero con un con un condimento no había en el año 87 egresados de educación secundaria entonces hicieron un mix y por la mañana o por la tarde bueno media jornada era un bachillerato de adultos muy intenso y en la otra mitad de la jornada se apuntaba a la formación pedagógica con una particularidad es que en ese momento también los ADA eran elegidos por sus propias comunidades esto va desde el año 87 al 91 después hay una segunda etapa entre el 91 y el 2006 que yo llamo de amesetamiento hay algunos avances en el área de E y B así se llamaba pero no 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 grandes avances estructurales y después llegamos en el 2007 llegamos nosotros con en un contexto muy diferente justamente de reivindicaciones de las propias comunidades de los líderes de las lideresas en aquella famosa reunión de febrero del 2008 estaban presentes representantes del CEREC que fue el primer centro educativo rural Polchón estaba de las representantes de la JUM Junta Unida de Misiones Protestantes de Endepa y había una cierta efervescencia e intentamos a partir de ese momento justamente trabajar en el marco de lo que después consideramos que era la interculturalidad crítica y la construcción del empoderamiento de liderazgo intercultural interculturales posteriormente a esa a esta primera reunión dos indígenas dos docentes indígenas uno de ellos conocidos por vos Adriana que es Miguel Maza se acerca junto con una colega para decirme que en realidad estaban cansados y que querían depender directamente de la subsecretaría y del ministro la ministra bueno tanto Miguel como Patricia Zacarías insistieron y nace allí a partir de esa idea y de esa demanda la coordinación de educación bilingüe intercultural en el año 2008 conformada justamente por docentes indígenas de los tres pueblos y un representante ministerial el coordinador era propuesto por el IDACH el Instituto del Aborigen Chaqueño y el primer coordinador fue el gran maestro Orlando Sánchez que falleció lamentablemente durante la pandemia bueno luego se crea la subsecretaría de interculturalidad en el año 2009 y se formaliza poco después nosotros entendimos que los reclamos de los representantes indígenas y de lo que yo llamo de los criollos de buena voluntad comprometidos con la causa indígena demandaban quebrar ciertos muros o techos de cristal que aún subsisten porque la igualdad ante la ley aún es bastante formal y no es sustancial entonces eso precisaba quebrar esos muros y techos de cristal precisaba no sólo del acompañamiento de los líderes lideresas y las comunidades indígenas sino del poder ejecutivo provincial y en eso tenemos que destacar el fuerte apoyo del entonces recién gobernador Jorge Capitanich Jorge Capitanich demostró una visión muy clara respecto de lo que era la llamada reparación histórica también en el ámbito educativo voy a gastar un poquito de mi tiempo en una cita del año 2010 cuando él dice en el primer congreso de lenguas en un discurso y si cito abro citación si en un mismo territorio tenemos actitudes tendencias y valores que en algunos casos nos unifican y que en otros generan la expresión de la diversidad y del reconocimiento hacia el otro el estado tiene un rol absolutamente indispensable e indelegable que es construir capacidades para garantizar pluralidad e interculturalidad en tanto adaptación de las costumbres para el ejercicio pleno de derechos en el marco del reconocimiento objetivo de principio esta frase siempre nos pareció muy fuerte porque justamente en ese momento él también ejemplificó los distintos casos controversiales algunos en donde deben coexistir digamos las dos culturas no solo en lo social sino también en lo político en lo territorial en lo económico bueno a partir de ese momento se inició un heterodoxo camino hacia la paridad de autonomía digo heterodoxo para no decir desordenado entonces y ha sido balizado por tres mojones fundamentales un mojón que podríamos decir el aspecto jurídico normativo otro mojón que se refiere justamente al empoderamiento académico y desarrollo profesional y el tercer mojón lógicamente lo que hace al avance de lo didáctico pedagógico respecto de lo jurídico normativo nosotros en conjunto planteamos justamente digamos sacarle el jugo al marco normativo nacional y provincial por eso hablo de rizoma normativo tanto la constitución nacional como la constitución provincial nos daba en ese marco así como la ley 24 071 y otro concepto que ha sido clave es el de la acción positiva contemplado en la constitución nacional y retomado en la constitución provincial estamos hablando de la discriminación positiva es así que esto nos permitió avanzar en la oficialización de las tres lenguas indígenas en el año 2010 en la incorporación de la gestión indígena a la ley de educación de la provincia y la sanción de leyes justamente como la de gestión comunitaria indígena la primera titularización de los docentes indígenas que llevaban largos años de interinato y en su momento también en el año 2021 la creación de la junta de clasificación pluriniveles a todo esto en este barco normativo de menor rango pero no menos importante para la EBI tenemos una serie de resoluciones no voy a poder nombrar todas pero sí quiero centrarme en la creación de la figura del referente indígena en las direcciones regionales educativas y en la comisión de seguimiento de proyectos legislativos que actuaron desde siempre incluso en esta etapa de la pandemia hubo varias reuniones virtuales después hay otras resoluciones muy importantes referidas justamente referidas a los diseños curriculares tanto para el ciclo orientado como para la educación para jóvenes y adultos y en cuanto al desarrollo profesional y empoderamiento académico se inició en el 2016 con algunos avatares intermedios la licenciatura en EBI con la universidad del pasado regresaron los primeros licenciados también se han creado institutos de educación superior con Uchimo COI con rectores indígenas además del SISMA ya conocido también tenemos en esta cuestión del desarrollo profesional distintas líneas de acción siempre con la participación activa de los docentes indígenas en cuanto a derechos y responsabilidades de las comunidades educativas la historia otra la sociolingüística las didácticas de la lengua uno y dos y para finalizar quiero decir que nos cuando volvimos al gobierno hubo un periodo en el que no estuvimos entre el 2017 y 2019 y 2019 nos planteamos una meta ambiciosa que era llegar al 2030 con el 90% de indígenas con cumplimiento de la escolaridad obligatoria lamentablemente pandemia mediante hemos tenido que recalcular todo esto bastante desordenado porque ha sido desordenado siempre nos han tratado de anárquicos y lentos según como viniera la mano nos ha permitido avanzar justamente en el acercamiento al derecho a la buena educación con ecología de conocimientos artes saberes y prácticas fundadas en la complementariedad y el paradigma de la complejidad muy bien hemos trabajado muchísimo todo todo este tiempo aún en pandemia con políticas de proximidad lamentablemente pandemia mediante algunas cuestiones se retrasaron pero bueno ahora le queda ese Quiel dejar como nueva conducción de la subsecretaría seguir avanzando en los pendientes yo lo único que puedo decir o lo que puedo decir a modo de cierre que durante la gestión o durante nuestra gestión la matrícula indígena en educación inicial educación media y educación superior creció en un 45 entre un 45 y 48 por ciento falta todavía falta mucho para lograr justamente la concreción de ese derecho a la igualdad y la justicia social plural pero bueno hemos avanzado y ya hemos avanzado un poco en esta política de reparación histórica nada más muchísimas gracias Lichi y gracias también a Adriana Álvaro por estas intervenciones creo que ha sido un muy buen inicio para conversar sobre no son históricas sino los desafíos que fueron planteando las gestiones el recorrido histórico y creo que quedan como muchas cosas para seguir conversando me quedo con dos el protagonismo de las comunidades y de los liderazgos indígenas y la intervención en los procesos de promoción digamos de la educación intercultural bilingüe y de sus distintas formas en las provincias y también sus enormes aportes a la gestión pública en estos diálogos creo que con eso podemos como cerrar este primer encuentro pidiéndoles un poco disculpas por la estrechez de los tiempos da para hablar muchísimo más pero bueno esperamos tener próximamente otros espacios donde podamos seguir conversando sobre todas estas cuestiones que se plantean y que estas dos provincias particularmente y por supuesto el marco nacional bueno han hecho punta han hecho punta en un montón de cosas que bueno que después vamos a seguir segundamente retomando en otras experiencias específicas de otras jurisdicciones así que bueno muy agradecida a quienes participaron y los invito a seguir en la próxima en el próximo taller que empieza que ya empezó que acaba de empezar a las 18 y que es sobre experiencias en aula así que están particularmente invitados a a participar y el viernes tenemos otro taller también a las 18 con intervenciones de docentes de distintas provincias que tienen eso una enorme experiencia en las aulas interculturales así que bueno muchas gracias a todas y a todos y a todos y a todos